¿Qué es la estrategia de enseñanza y aprendizaje? Las estrategias son intervenciones pedagógicas realizadas en el ámbito escolar que potencian y mejoran los procesos y resultados de aprendizaje. Algunas de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje son sociodrama, debate y aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es el ABP? El ABP o aprendizaje basado en proyectos es una forma de aprender donde el estudiante es el protagonista. En lugar de recibir información de manera pasiva, te involucra en proyectos reales que te desafían a investigar, analizar y resolver problemas. ¿Para qué sirve el ABP? Al trabajar en proyectos reales, conectas lo que aprende con tu vida diaria y desarrolla un interés genuino en los temas. Aparte de aprender los contenidos de tu materia, el ABP te ayuda a desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y la resolución del problema. Muy buenas tardes, Darlene y Altagracia Robles de este lado. Continuándolo con lo que son esos aspectos tan importantes del nivel secundario, cabe destacar que tenemos técnicas y estrategias de suma importancia para que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias. Dentro de esas estrategias están las preguntas y diálogos sopratianos, a las que le denominamos indagación dialógica o cuestionamiento. También existen estrategias como es el aprendizaje basado en problemas, sumamente importante para el desarrollo de competencia, y el estudio de caso. En este aspecto, el estudio de caso, una estrategia sumamente importante en donde el aprendizaje que el estudiante tiene lo puede poner de manifiesto en el contexto, porque él enfrenta problemas, busca soluciones para ese problema. El caso que vayan a trabajar debe ser de la vida real, y el estudio de caso debe plantear unos propósitos. Debe ser claro, comprensible y tener una descripción que permita al estudiante obtener aprendizaje significativo. Continuamos con el desglose de tan importante contenido. Gracias. Saludo, mi nombre es Willy Paul Gil. Voy a continuar con el tema de la estrategia de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esta tenemos el sociodrama o dramatización. Esta técnica lo que busca es que se simulen o se dramatice en algún hecho o evento o situación social. También tenemos el debate. No es más que una técnica en el cual participan dos o más personas. Ellos lo investigan y comparten diferentes ideas. También está la estrategia de socialización centrada en actividades grupales. El fin de esta estrategia es que los estudiantes puedan organizar y llevar a cabo dramatizaciones. Por ejemplo, pueden realizar periódicos digitales, boletines estudiantiles. Pueden realizar una ejecución de un baile, entre otras actividades. Buenas tardes. Mi nombre es Dionor y Miguel Ángel Bonilla. Y voy a continuar hablando de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, específicamente las estrategias de recuperación de saberes previos. Esta es una técnica pedagógica que busca activar y conectar los conocimientos previos de los estudiantes con nuevos contenidos. Se basa en la premisa de que el aprendizaje es más efectivo cuando se construye sobre lo que ya se conoce. De igual manera, la estrategia de descubrimiento e indagación parte de la idea de que el aprendizaje se potencializa cuando el estudiante participa de manera directa en el proceso de descubrimiento, en lugar de recibir la información de manera pasiva. Que si la importancia de los medios y recursos educativos son esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que facilita la comprensión de los contenidos complejos, adaptándose a los diversos estilos de aprendizaje, fomenta la motivación y participación activa de los estudiantes, promueve la autonomía y el aprendizaje personalizado, y ayuda a desarrollar la competencia tecnológica. Muchas gracias. Gracias.